¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Siege Y hoy en Analizando Partidas de Plata Como cada semana, pues tenemos en este caso Un ejemplo de una partida En este caso de Galanot 007 ¿Vale? En este caso vamos a hacerlo de una manera diferente Y vamos a hacer dos partidas en lugar de una Para que así no haya problemas Como en la partida Analizando errores que tuvimos en Oro, si no recuerdo mal Pero bueno, vamos a ir a ver en este caso A Galanot, que me ha dicho que bueno Aunque le salió una mala partida de TC Me la envió igualmente, así que oye, más que agradecido Así que muchísimas gracias compañero Vamos a ir viendo que es lo que ocurre, que es lo que hace Que errores puede cometer, por supuesto tengo aquí mi Kodakaito Que estoy grabando esto temprano por la mañana Y digo, vamos a hacerlo como antiguamente Que me tomaba aquí mi Kodakaito mientras jugaba Mientras hacía cositas Vale, se ha pillado una Kali Para un mapa de frontera De normal, si no me dices el rango No diría absolutamente nada, pero me dice que es un Plata con Kali Y me da un poco de horror Y os explicaré el motivo Kali es un personaje muy complicado Gente, para rangos bajos Por el tema de que Tienes que tener mucha puntería Tienes que tener muy claro Cuál es su utilidad Y su utilidad es la de inhibir Me ha dicho Quitar inhibiciones De normal no sé si sabrá Dónde tiene que tirarlos Pero bueno, vamos a esperar a ver Qué es lo que hace en este caso Galanot Y por cierto, en esta partida son unos 30 minutos Vale, son 30 minutos Aunque, aunque bueno Luego habrá una partida algo más cortita, ¿vale? Vayan a esa posición Y desármenla Vale Y creo que este no era el caso De la partida que le salió muy mal Diría de hecho que no Vale, ¿ves? Vale, bien De momento va bien Va piqueando lo que Por donde le pueden seguir Bastante bien Y debería dirigirse ya Hacia la zona de la brecha ¿Vale? Para quitar esa inhibición que hay No se fía Vale Estoy viendo que va Va a abusar bastante de la secundaria ¿Verdad? Es un error que suele cometer mucha gente El arma principal de Kali Es una bestialidad Porque es muy bestia Vale, mira, ¿ves? Oye, muy bien Acaba de ver donde estaban los aparatos No veo donde está el Kaiz Está buscando de hecho el Kaiz Vale La acabo de ver Si no recuerdo mal Vale Ahí va a romper Lo que viene siendo la batería de Bandit Pero no ha visto Claro A ver No sé si se ha visto La esto de Kaiz Eh Bueno, va Va incluso abajo Oye A ver ¿Se va a meter por la ventana? Ah, no Pensaba que se iba a meter por la ventana De la ventana Desde abajo o algo Pero no, no, no Oye, de momento bastante bien, eh Ha hecho su función Que ha sido la de La de romper o quitar esas inhibiciones Esto sí, lo que tienes que hacer ya Es pillar un ángulo De normal con este personaje No se suele rushear, ¿vale? Gente, no se suele No se suele como entrar de cara Mira, ahora mismo su compañero Ya está dentro de punto Lo que hace es bastante bueno Le va a por la refrag ¿Vale? Se asegura Mira, ¿ves? Algo muy bueno Mira, me está gustando Como está jugando En este caso Bueno, tenéis por aquí puesto Se llama Doyle Y es Galano 007 Aunque ha visto su compañero Ya adentro Está asegurándose De que en esa zona No haya nadie ¿Por qué? Porque su compañero No ha llegado hasta ahí Vale, se quita el pincho A ver, de momento La primera ronda Bastante bien Ha utilizado bastante bien Su habilidad Bueno, el compañero También es una máquina Ha utilizado de momento La primera ronda Muy, muy bien Su personaje Seguro ha comido Otro pincho La verdad es que Muy, muy XD Pero veis Abusa mucho de De la secundaria Y me lo veía venir, eh ¿Por qué? Porque obviamente Con la principal Es más complicado No obstante Yo aquí metería La principal Si o si Es decir El rifle ¿Por qué? Porque vas a matar de una Vas a tirar de una En principio Vale, ya sé dónde está Lo que debería hacer ahora es Bueno, en este caso Aguantar Vale, muy bien Muy bien ¿Veis? Muy, muy bien Oye, me ha gustado Me ha gustado El primer momento En el que ahí Se estaba pegando Lo suyo era Como estaba haciendo Pussear un poquito Para ayudarle Pero el momento que ves Que ha matado a tu compañero Tranquilo Te quedas atrás Y cubres Vale, no hay problema ¿Vale? Tal cual Lo ha hecho muy, muy bien Aunque lleve cero bajas Lo ha hecho muy bien Vale, vamos a ver Qué es lo que hace En la segunda rondita Intuyo que se cogerá De nuevo Akali Vale, es un jugador Nuevo Bueno, más o menos Nuevo, ¿vale? Por el tema del nivel ¿Por qué? Porque no tiene Todos los personajes Desbloqueados Igualmente, oye Fete Me ha sorprendido Al menos en la primera ronda Lo que he dicho Del tema de No es muy aconsejable El tema de plata Por el tema de tal Pero también siento Que no ha tenido Confrontación con el enemigo Es decir No ha tenido ninguna pelea Ha ido a hacer su habilidad Ha ido a hacer su trabajo Que era el de quitarle Las inhibiciones Solo podía quitar el de bandit Porque el de calice Estaba en el armario Tal y cual Así un poco tal Y no podría romperlo O al menos eso creo Y bastante bien O sea, ha quitado eso Y ha ido para otro lado A rotar Muy bien También vemos que Con el tema de drones Los utiliza O al menos eso creo Bastante bien No sé qué pasa La primera ronda Porque ya no me acuerdo Pero vamos a ver Qué hace con este drone En la primera ronda Debería hacer exactamente Lo mismo, ¿eh, gente? Vale, ¿sabéis lo que ha hecho, gente? Igual le voy a subir Un poco más el volumen Porque de normal No se suele escuchar En los vídeos Lo que ha hecho Ha sido meterse Ver que estaban reforzando Justo ahí Y ya saber que estaban Que ya estaban ahí Reforzando y haciendo cositas Vale, gente Ah, no, pero estaban abajo Pues se escuchaba arriba Igualmente, ¿eh? Mira cómo rompe Ahí, está bien limpito Ay, pues mira Bien situado Te digo Me gusta cómo está situando Los drones y todo, ¿eh? Para que hubiera rotaciones GTC Me gusta, me gusta Lo que pasa es que ahora Bueno, el punto está abajo Pero bueno Está bien Al menos no ha suicidado el drone Que es lo que hacemos Muchos de nosotros Incluido yo La verdad Que me sudan los huevos Los drones Pero bueno Porque más que nada No me lo tomo tan en serio, ¿no? Vale, acaba de ver ese moz Si no lo marca, perfecto, ¿vale? Vale, mucho cuidadito Vale Sabe que su compañero Está mirando el spawn kill O spawn pick De normal yo no me fío Vale, cuando hay personas Que mirando el spawn kick Yo no me fío La verdad No confío en la En la puntería de los demás Vale, un consejo Nunca rompas ventanas de frente, ¿vale? O sea, jamás rompas ventanas de frente Es decir, nunca rompas De frente a la ventana Porque el momento que alguien Te ve romper Lo primero que va a hacer Es disparar En medio de la ventana Vale Están abajo Lo que debería empezar a hacer Seguramente sería ir arriba A quitar inhibiciones ¿Vale? Igual que antes Si no Pillar ángulo Desde principal ETC Vale, aquí nunca me pondría A dronear Por el hecho de que Te pueden dar desde la puerta Vale, justo desde la puerta De tu derecha Te pueden dar ¿Va a ir en solitario? Creo que es un error Hacer esto, gente Con Ves que no saben muy bien Qué es lo que hacer Claro No sé por qué He querido ir arriba El solo ¿Sabéis? Vale, bien Coge la principal A ver, ahora tampoco Podría hacer mucho más En este caso Mira, voy a ir diciendo Gente lo que podría hacer En cada momento O sea, justo ahora ¿Vale? De momento va bien Va piqueando todos los lugares Va viendo la mesa Yo, mira Queda un minuto y medio Yo me quedaría aquí Aunque fuera 20-30 segundos Incluso hacer un pequeño baiteo Disparando fuera Para que alguien Para que supieran Que estoy aquí fuera Y así llevarme a alguno Vale, tenemos al Doc Dando vida Lo tiene muy complicado ¿Ese es el Doc? Si no recuerdo mal He dicho una Valkyria Pero no era Valkyria ¿Quién era entonces? Sí, la verdad que sí Mutealo Vale, perfecto Qué buena Es lo que tienen que hacer Desde aquí Llevarse a alguna Que trabaja Igual lo que podría hacer Aunque va a ser bastante complicado Seguramente estén los dos en punto ¿Vale, gente? Tanto el Moti Como la Mira ¿Sería lo lógico? Guau, es que ha cerrado Aquí hasta atrás A ver, por lógica de plata Van a estar los dos dentro de punto ¿Vale? Mira, yo lo que haría Sería meter una Claymore Guau, guau Espera, espera Yo lo que haría Sería meter una Claymore En esta puerta Incluso, aunque sea de frente Pero tal cual Justo aquí de frente Para no exponerte Y ponerse A plantar justo la otra bomba Justo la bomba Que tiene aquí izquierda ¿Por qué? Porque la lógica Es que van a venir Si o si los dos Por dentro de punto ¿Sabes por qué? Porque tiene encerrada la bomba Por otro lado Ahí va Ah, esa era la Mira WTF Pues... No va a poner la Claymore ¿Verdad? No Bueno Igualmente, oye Bastante de momento Nah, esa ha sido Para... Se ha comido el baiteo Eso que ha hecho un Moti Simplemente era para Para que dejara de plantar Y es lo que ha hecho Vale, muy bien No baiteas Buena Oh, NT Cosas que podría haber hecho A ver, es que ha sido Buena igualmente, gente El intento que ha hecho De ir a por la muerte Vale, o sea No puedo decirle Que ha sido Que ha estado mal La otra opción era Esperar a que el otro viniese ¿Qué pasa? Que igual No te fías mucho De tu armamento Y es normal Vale Estás confiando Si nos damos cuenta Todo el rato En la secundaria Y no debería ser así Vale, se suele ver Bastante esto en consola Incluso, bueno También en PC En rangos así más bajos y tal Que la gente utiliza más La secundaria que la principal Cuando la principal literalmente Es un tiro muerto Más o menos O eso debería ser Bueno, igualmente Ha sido buena ronda La verdad Uno para tres Al final ha sido uno para uno Y ha sido, bueno Incluso ha plantado Debería haber utilizado ese 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 Claymore Vale, pero bueno También es cierto que Igual no tenía esa información Que yo tampoco la tenía Pero Aunque sea un poco raro Vale Dentro del caos Hay cierta lógica Vale, en este caso Dentro del caos me refiero a Dentro del plata Hay cierta lógica Si está aquella puerta cerrada Y no escuchas nada Literalmente por ningún lado Lo más lógico Que estén los dos dentro En este caso era así Estaba tanto la Mira Que estaba tirando el suelo Bueno, ha pegado una bala Y ya está Y el mozzi El mozzi también estaba dentro Pero Si hubiera puesto igual El tema de esa Claymore Ahí en esa puerta de atrás Te hubieras quedado campeando Mirando solo a la rotación El tío no sabe dónde estás Sabes No sé dónde ha plantado Pero igualmente onete Por todo Se ha pillado una Jink Y os lo digo Estoy viendo mejor No sé Mejor posicionamiento Mejores cositas En este caso ¿Vale? O sea, por parte De Galanot Tal cual, ¿eh? Por ejemplo De que en rangos anteriores Incluso Aunque fueran rangos Muy superiores ¿Vale? Por ejemplo Solo por el posicionamiento De drones Mira, ve Ya lo ha visto el drone Va a esperar a que se quite Ahí lo tenemos Igual hubiera esperado Un poquito más Igual hubiera esperado Un poquito más A que A que Bueno A que hubiera pasado Un poco más de tiempo Y luego ya se hubiera Al drone, ¿vale? Pero bueno Es netiguamente Vale, tenemos a Jink A ver si mete las candelas Y tal Vale De normal Si no quieres jugar En solo Q Es decir Si no quieres jugar En solidaridad Y tal Deberías ir con tus compañeros Seguramente a la brecha ¿Vale? Empezar a tirar humos Tirar candelas Y meter igual un poco Roseo O incluso esperar a plante ¿No? Pero bueno Si no lo que tienes que hacer Es empezar a meter Un poco de presión Por atrás Vale Gente Esto que ha pasado aquí ¿Por qué has ido a destruir Toda la ventana entera? O sea Es que me ha parecido Un error muy grande ¿Vale? O sea Nunca vayas a pegar Todo el cargador así ¿Por qué? Porque alguien Como en este caso Y además Fíjate Ha sido timing Y tú Que dirás Que es mala suerte Pero que realmente No ha sido mala suerte Es que lo has hecho mal ¿Vale? No vayas a romper Nunca la ventana entera ¿Vale? Y se lo vas a romper Siempre y cuando Sea desde Una posición cubierta ¿Qué pasa? Estás descubierto Tanto desde La posición De escaleras ¿Vale? Como de punto ¿Vale? Y también te estás Mira Desde la izquierda Te pueden matar ¿Vale? Desde esta puerta Y tanto de punto Aquí Te acercas Pegas un pequeño Golpe cuerpo a cuerpo Abajo a la derecha O abajo a la izquierda Aquí lo normal Es que sea Abajo a la derecha ¿Vale? Porque es el que Digamos Es tu punto a favor ¿Vale? Para tú pillar la cobertura Te agachas Pegas un puño Abajo a la derecha Y te bajas a las escaleras Y desde ahí Metes el drone ¿Vale? Porque mira Te han disparado desde aquí Y desde aquí También te pueden haber disparado Igualmente ¿Ves? Mira Está escuchando Que está disparando ¿Y qué ha hecho? Ha hecho Superfire Y no ha sido mala suerte Realmente Ha sido simplemente Que no la has hecho bien del todo Vale Vamos a darle para adelante Porque Bueno De hecho mira Han perdido esta Vale Se ha pillado una Valkyrie En defensa Vale Vamos a ver Donde ha tirado las cámaras Porque ya las ha tirado todas De hecho Vale Ha tirado una Donde él pone los drones De normal A ver Vale Además mira Además va Va de cabeza A poner las cámaras O sea que es Ah mira No Era otra la posición Vale Igual es un poco básica Y simple Esa cámara Pero bueno Estamos en plata No igual O sea No se puede ni cojar los otros Tiene tiempo que cojarse Vale Ha pegado ahí un porracito Vale Parece ser que es fan De ponerlo siempre En los marcos arriba ¿No? Vale He perdido el drone Vale Da igual Vale Bastante bien Ahora es donde pone la cámara Gente Y por todo Vi varios comentarios En la partida anterior O en el analizando partidas O errores de Suscriptores y tal La de ahora Diciéndome Caramelo Sé que Dice Debería ser más duro Debería ser más crítico Con la gente A la que analizas Porque por ejemplo Ha habido muchos fallos Y en plan Tío No puedo dejar A una persona Que me acaba de enviar Una partida Decirle No es que Lo has hecho como el culo Lo has hecho fatal No puedo Tío No puedo Amenazarlo No puedo dejarlo ¿Sabes? Porque vi un comentario Y joder Le voy a decir al muchacho O a la muchacha Que estoy haciendo Sonalizando Lo que está haciendo mal Pero obviamente Con buenas palabras ¿Sabes? Lo que no puedo hacer Es dejarlo Y decirle Tío Es que no No sabe jugar No sabe No es así Tenía toda la información Que era lo peor A ver También aquí te digo Que le ha fallado Mucho la puntería Porque por ejemplo Tienes aquí toda la información Es que le has fallado A pecho o cubierto Tío Y encima El otro lo te lo ha hecho Muy bien Porque en lugar de Por ejemplo ¿Sabes lo que ha hecho el otro? Te ha empezado O sea Le has empezado a disparar ¿Y qué es lo que ha hecho? Metes en cobertura Mientras sigue disparando ¿Lo que ha hecho? Se ha ido desde cobertura Disparando ¿Me ves? Ven, mira Se ha metido en cobertura Y luego ha sido desde cobertura Disparando O sea, ha sido terror Que en ningún momento Has cogido cobertura Estabas en todo el medio de la nada Igual si te hubieras quedado campeando Hubieras hecho esa baja free ¿Sabes? Estás quedando justo en el medio Y lo ha hecho muy bien Esto, digo Lo ha hecho muy bien Bueno, vamos a ir a la siguiente ronda 1-3 Bueno, entiendo que este se remontará O eso parece Se ha cogido la spas ¿Por qué se ha cogido la spas ahora? Vale, ya he puesto las demás cámaras Vale Entiendo que la A ver ¿Va a poner la cámara en otro sitio? Ah Se ha cogido la escopeta Por la ronda anterior Que ha fallado Y por eso Oye, ha fallado Hubiera estado muy bien Que lo hubiera puesto justo En la esquinita de antes Pero bueno No puede ser mucho ¿Qué hacer? Cierre y cerrar Vale Gente, tampoco hagáis esto Me refiero Si en una ronda Habéis fallado Y estaba el tío A un metro Y no lo habéis matado En la siguiente no vayáis a escopeta Porque no tiene por qué ser así En plan, tío Si ha fallado No pasa nada Sigue practicando Con ese arma Y ya está O sea, pero en este caso Has cogido la escopeta Se ha matado, tú Se ha matado con la electricidad No se da cuenta Pero se ha muerto con la electricidad Sí Estaba inhibido Estaba sacrificado Está en plan ¿Qué ha pasado? ¿Qué te parece? Digo, debería mirar Más cámaras por el mapa Hostias Como se la ha jugado Esto normal no suele pasar ¿Eh, gente? Uf Digo, esto normal No suele pasar Pero ni de coña Porque encima No has hecho ni prefire Que es lo peor Hostia Bueno, bueno Espera, a ver Ha tenido reflejos De guepardo A ver Hostia Es que esto que ha hecho La Twitch No es nada común, ¿eh? Te lo digo en serio ¿Sabéis por qué? Porque una persona que está O sea, una persona atacante No se suele acercar A la puerta Lo que suele hacer Y os lo digo en serio Es Hay una persona que sepa jugar, ¿vale? Una persona que sepa jugar Lo que hace es quedarte aquí Piando ángulos de aquí Nunca se acerca Es tontería, ¿sabes? Se quedaría aquí ¿Qué es lo que ha hecho? Acercarse ¿Para qué se acerca la puerta? No, se lo ha llevado Bueno, pues no puedo decirte nada de eso Lo has matado y lo has hecho bien Pero es que es más culpa del otro Que tú ya, en verdad Sí No me caes O sea, eso de acercarse En plan bola Pues bien, ¿sabes? El Magneto está online Vale, da Mira, ¿veis? Da la info En este caso con el ping No lo marca con el ping rojo Porque así se abría Mira, la acaban de tirar Ay, no la han tirado Vale, la mira debería hacerle Refrag Ayudar al otro Pero se ha cagado Ahora, vale, así Vale, al fin, no lo ha matado Vale, lo ha hecho bastante bien Esto digo Pues juega bien, sinceramente O sea, no me engañaron Juega bastante mejor De lo que esperaba La verdad Tal cual, ¿eh? O sea, le falta puntería Le faltan cositas Pero bueno ¿Qué pasa, gente? Que estos errores Que aunque Aquí haya dicho Caramelo, pero si lo ha matado Con la escopeta Ya, pero es que de normal Le hubiera matado El otro a la valquiria ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que este error Lo va a hacer todo el rato siempre Cada vez que vea Alguien acercándose una puerta Va a ir a bocajarro contra él Y no es bueno Porque va a pasar Lo que ha pasado antes, ¿no? Que hay veces que lo matarás Y otras veces que te matarán a ti ¿Por qué? Porque vas a depender de la suerte La suerte de que el otro Sea un poco patillo Y que no te haga preferir nada ¿Ves a lo que me refiero? Es que esto es suerte Pero además suerte Vamos Vamos Ponerte a disparar con la escopeta A 10 de siniestro Mira esto O sea, es que no has dado El otro Si hubiera sido inteligente Te hubiera matado 10 veces Pero se ha puesto a huir ¿Veis? Que esto es confiar en la suerte, gente Y Remusix Por mucho que penséis muchos No es nada suerte O no suele ser nada suerte Bueno, igualmente Lo ha matado Pero bueno Pasemos a la siguiente rondita Vale, va a coger igualmente Valkyria Ha cogido en este caso el MPX Está prendiendo las camaritas Vale, aquí se suele defender desde arriba, gente ¿Qué es lo que hará en este caso? Pues de momento no ha reforzado ni el tato Han reforzado 8 Vale, eso habrá que abrirlo Le he marcado Pero igual marcar en este elo Significa que lo refuerces Tal cual, ¿eh? O sea, marcar una cosa Dependiendo de qué rango sea Significa que lo refuerces o que lo abras En este caso No es lo recomendable Joder Esto que está haciendo Madre mía Madre mía que te parió No hagáis esto nunca Por favor O sea, si sabéis que tenéis alguien detrás vuestra Vale, que además Joder, macho Es que, es que, es que Es que si sabéis que tenéis alguien Vale, no vayáis a disparar hacia los drones Porque es que lo vais a matar Que va a ser una locura Que mira O sea, no lo ha matado de milagro, ¿eh? Dispara Y aquí, fíjate He sido muy de loco Y sigue disparando Que es lo peor Y la... Bueno Para eso Siempre estás muy seguro Y disparad También es cierto Que tampoco puedo decir Que disparad O sea, que disparéis Un solo tiro Porque a ver Es normal También en consola Cuando tú disparas Me pasa a mí muchas veces en consola, ¿vale? Que doy solamente Una vez al joystick Igual me... Perdón, al gatillo Y me tira dos o tres balas En lugar de una Pero bueno Vale, acabo de tirar ya el compañero Que es el Jagger Se va a quedar aquí abajo Os lo digo Vale, tiene que tener mucho cuidado Yo no me hubiera quitado este... Este... Este drone, ¿vale? ¿Por qué? O sea, esta llamada Porque pueden estar rusheándole ¿Vale? Que es lo peor Que lo he dicho Que aquí de normal Se suele defender desde arriba Porque se suele atacar arriba Pero en plata En plata igual no van ni arriba Que es lo peor Vale, se va a quedar Para esta posición A defender Vale, tiene dos fuera Ah, tiene... Uh, le podía marcar Hay que tener uno más La he marcado igualmente, ¿vale? A ver qué es lo que hace Pero he dicho De momento Le he visto la cámara, ¿verdad? Sí Es lo malo de esas cámaras Son bastante... Bastante visibles Y encima que cuando las utilizas Se va a quitar otra vez El esto Vale, aquí sí Porque más o menos Sabe que no hay nadie cerca Ay, vamos, mira Acaba de ver esa ahí arriba En ventanas blancas No lo ha visto yo, creo, ¿no? Creo que no lo ha visto, gente Vale Se la ha hecho el compañero Muy bien, ¿eh? Por parte del equipo Te digo Pues estoy viendo más niveles En esta partida Que en la anterior Que fue de oro Te digo, en serio Ha roto la cámara, ¿verdad? Sí, vale Le han roto la cámara Seguramente porque le han marcado En rojo Fuera Seguramente ha sido el Jäger Que, bueno, el Jäger tampoco tiene muchas luces Está en buena posi, ¿eh, gente? Lo único que no tiene que hacer ahora Es exponerse Es decir Que no lo vean Vaya No, pero no te vayas ¿Sabes por qué se ha ido? Porque ha paniqueado Pero eso era una tontería O sea Esos tiros que han pegado desde ahí Simplemente es para hacer un poco de Por si cae algo ¿Vale? Un poco de tal Pero realmente no No creo que ya lo hayan visto Ah, aquí ya está paniqueando Vale Sabe que tiene uno detrás suya Claro Sabe que tiene uno detrás suya Bueno, el otro también sabe Que tiene uno delante Porque se está moviendo todo el rato ¡Ay! Esto es una canteada Lo mate o no Que de hecho lo va a matar por lógica Claro Vale Errores que ha cometido aquí, gente Mira, le están pingando un compañero Que tiene uno aquí ¿Vale? Alguien está pingando Que tenía alguien Encuadrado ¿Vale? Esto es una as Esta as está en el pasillo O cerca ¿Vale? Porque se la acaba de cargar Y más o menos puede ser tal Si no, está arriba seguramente ¿Qué es lo que ha hecho en este caso La Valkiria? Correr ¿Por qué? Sabe que tiene uno detrás He ido por él a bocajarro Pero en plan, tío ¿Por qué? O sea El mismo estaba ahí arriba Estaba aquí delante Te has expuesto demasiado Para ir a por esta persona La verdad Es juguartela mucho Y uno Y otro lo tiene fuera A ver Seguramente se lo haga Sí, se lo va a hacer Vamos a ver Cómo se lo hace Vale, a ver No tiene el sedax Debe confiar en la info Debe confiar en la info De sus compañeros Con las cámaras Vale Sabe que tiene uno Encuadrado Que ese era el que estaba Mirad Uy, cantidad de casas Caído ahí No paniquéis, gente O sea Intentad no paniquear Cuando tenéis a alguien Y estéis uno versus uno Porque lo que va a pasar Es que mira en este caso Has pegado no sé cuántas balas Y has tenido que recargar Aquí ¿Por qué vas a por él? O sea ¿Por qué? ¿Con qué motivo? O sea No tiene sentido Más que nada Porque te puede venir El compañero Que está por aquí En la zona de cuadro Y tal Y te puede matar Porque tú en este caso Estabas rematando a su compañero Tal cual Y te acabas de poner entero Has gastado las balas Tienes que recargar al 100% Pero estos son errores Que tú puedes asumir Son errores Que tú puedes hacer Hostias Uf 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 Qué pánico me ha dado esto La verdad Que lo digo, gente Estos son errores Que tú puedes cometer Porque estamos en plata Estamos en un rango Bastante bajo Y no pasa nada Porque los errores Pues da igual, ¿no? Vale Aquí, gente Le están marcando en rojo Le están pingando ¿Y qué es lo que hace ella? A ver, Kiria Ir a ir corriendo a tope O sea Pero es que En la vida Hágase esto O sea Tienes 20 segundos todavía De esto Es que tienes mucho tiempo O sea Que es mejor Esperar a que te plante A ir corriendo como un loco Porque tú no sabes Que si este tío Te va a hacer como Como creo que tú has hecho antes ¿No? Que ha sido el tema de baitear Los malos Pero está de primera El otro es un paco De cuidado Ve que te estás acercando Hay muchísimo tiempo todavía De ronda Te digo Esto es un error Vamos, garrafal Ir corriendo como Uf, uf, uf Pero se lo ha hecho Da igual Estamos aquí para analizar errores, gente Es que con errores Se pueden ganar partidas Y es así Y se está viendo Como estamos remontando Está remontando esta partida Y está cometiendo bastantes errores ahora Vale, voy a poner las cámaras En el mismo sitio No sé si antes ya se le vieron Esas cámaras Pero bueno, voy a ponerlas En el mismo sitio también Vale, si las he puesto todas En el mismo sitio Vale Pero esto Tenemos dos partidas hoy ¿Vale? De plata Tenemos este de Galanoth Y luego tenemos otra de No me acuerdo el nombre Luego lo veremos Porque lo he hecho esta mañana Temprano y tal El tema de las vainas estas ¿Han reforzado? Sí, no No había reforzado Ah, vale Sí, sí, sí Y va a jugar otra vez lo mismo Se ha cogido escopeta Para hacer exactamente lo mismo ¿Sabes qué pasa? Que es que antes No lo has matado Porque haya sido buena Esa jugada Si, lo que lo has matado Por pura suerte Vas a confiar igualmente En la suerte otra vez Porque es así Bueno, a ver si lo mato ¿Ves? Ahora se ha cogido Iku No entiendo por qué Ha abierto la puerta Más que nada Porque ahora mismo Se va a ir de ahí, ¿no? Y la otra puede entrar Tranquilamente Vale, la Zofia está ya En la L Se me han quedado Dos para tres Uff Es que no ha mirado Ni para afuera Tú, si estaba Te ve ahí la Iku ¿Por qué has corrido? Te ha visto el otro, ¿verdad? Es que, hostias Es que el otro también Está teniendo mucha suerte Te lo digo en serio, ¿eh? Me había dicho antes Que esto no depende nada De la suerte Pero está teniendo mucha suerte Suerte de que el otro Sea un Paco Que esté haciendo muchísimos errores Pero, ¿por qué va? ¿Por qué corre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé No, no, no No sé por qué hace eso ¿Por qué? O sea, sabes que el otro Podría entrar perfectamente Porque de hecho Lo has perdido de vista Hace rato, ¿vale? O sea, tú has hecho esto Te has caído Se ha cargado este y tal El tiempo que ha pasado Entre que tú te has tirado Y has subido Tú no sabes lo que ha hecho el otro ¿Qué ha hecho el otro? Ha entrado ¿Y tú qué haces? De hecho, lo has escuchado Porque se ha escuchado perfectamente Como ha entrado Y tú empiezas a correr Pero además ha corrido sin sentido Es que... ¿Ves a lo que me refiero, gente? Que confía mucho en Bueno, vamos a correr Como una tonta O tal cual Va corriendo así por toda la cara Y sin embargo El caís lo ha hecho muy bien ¿Qué ha hecho? Como no sé dónde está Me quedo cubriendo la posición Ya está, tranquilamente Se ha puesto detrás de una cobertura A disparar Punto Lo he hecho perfecto ¿Tú qué has hecho? No sabes ninguna información Te pones a correr por el mapa Por toda la cara Ay, Dios santo Vale Eh... En principio Esta es la última Vale, esta es la última ronda Parece ser que gana Vale, ¿ha suicidado un dron de Twitch? ¿O tiene para ir un dron de Twitch? Suelto ya A ver qué es lo que hace Vale, debería empezar a dronear Y quitar cositas Creo que nunca he visto a nadie Repelando aquí Tal cual Vale, tiene uno de delante Lo que debería hacer Es ir a por aparatitos No, va a ir a por gente Igualmente El equipo le ha hecho la ronda aquí ¿Veis? Por ejemplo Ese aparato Que seguramente era un Capcan No lo ha visto él Se ha roto la asco que ha sido Vale, tiene Claymore Tiene de todo Tiene drones y tal Para buscar información A ver qué es lo que hace Vale, va a ayudar al compañero Mientras posea Han tirado la aso Eso creo Vale Hace la refraja al compañero Mientras tanto Sabe que tiene uno detrás Porque lo está escuchando No utiliza las Claymore El tema de los dispositivos y tal No sueles utilizarlos nunca ¿Eh? Ya he visto que no he puesto Ni una sola Claymore en la partida ¿Ves? Esto Se huele atropeada Pero sabemos que va a ganar Por el tema de tiempo Vale, al menos va Va apuntando Mientras que va tan Vale, bien A buenas horas También es cierto Que te pueden ver Desde la puerta de fuera En este sitio Madre mía Que se lo carga Se lo carga el compañero Vale, lo tiene Vale, lo ha marcado Para que lo vea el compañero de arriba En principio Debería ser el de arriba Vale, lo que debería hacer Este compañero Lo que debería hacer La Twitch es Coger el El Sedax ¿Vale? Yendo hacia atrás Angulando O piqueando la puerta ¿Vale? Pero lo que no debería ir Es hacer O sea, lo que no debería hacer Es ir a por la runi ¿Vale, gente? Lo que tiene que hacer Es ir hacia atrás Esto Nunca ¿Vale? Porque Bueno, a ver Te estoy cobriendo compañeros Pero como he dicho antes Nunca te he visto un compañero Que está piqueando algo ¿Vale? ¿Por qué se va de aquí? Uf, vale Lo ha hecho bien Pero vamos Que no entiendo Por qué el S se ha ido Pero bueno Está bien Oye, gente Está bastante bien Garanodos La verdad es que te he visto Jugar bastante mejor Que te digo Que hay mucha gente Que está en ese rango Incluso superior ¿Vale? Así que bueno Te he puesto esos pequeños Errores y tal Pero bueno Son simplemente Los puedes corregir fácilmente Así que nada Vamos a para la segunda partida Vamos a ver aquí el rango ¿Vale? Que lo quiero mostrar y tal Ahí lo tenemos Este es el rango de Garanodos Es plata 2 Lo vemos por aquí Todo es un equipo Prácticamente de platas Estudando el pick Que es oro 3 Pero bueno Oro 3 es plata casi Que lo mismo Y va a ver si que sí Vamos a por la segunda partida Vamos al lío, gente En este caso estamos con TheWolfy72336 Trato de buscar el tema Del rango en R6Tap O R6Tracker En un buscador de estadísticas Y no me parecía Porque me decía Que el hashtag No era compatible con la API Digo, bueno Vale ¿Qué es lo que quieren metar por aquí? Madre mía Vaya equiparlo, ¿no? Cada uno quiere metar a uno En fin Vamos a ir a lo que vamos Vamos a ir directamente Hacia todo esto Aquí sí que creo que me dijo Wolfy Bueno, Wolf Creo que era Sí, bueno Era Wolf Me dijo que le había salido Bastante mal la partida Que le gustaría que Pero todo, otra vez en frontera ¿Eh? Wow Vamos a ver qué es lo que elige Se escucha bien Vale, se escucha un pelinato Pero bueno Vale, si elige un Rook Me gustaría ver su configuración A ver qué es lo que tiene equipado De armamento Si tiene la P90 Escopeta O MP5 De normal va a tener la MP5 Equipada Porque es como lo básico Lo estándar, ¿no? La P90 como que da mucho miedo Y es entendible Vale, esto tarda mucho ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale, le ponemos los chalecos Y que pone Se pone una dispara Como un Normal ¿Qué hace? Vale, para empezar Wolfie Has dicho que Se ha salido como el culo A la partida A ver, si empezamos Desde el primer momento Sin reforzar solamente nada Cabrón Es que encima no disparas Ni a donde querés Yo creo que está disparando Vale, pues a ver Vaya diferencia de rango Y te digo Es el mismo rango El otro era plata 2 Este es plata 1 Y lo bajan a plata 2 Porque diría que esta partida La pierden Pero a ver Es que me parece más que normal A ver, que a vosotros veáis La diferencia Y lo siento mucho, ¿vale, Wolf? Perdón, vamos a poner esto En grande No me deja poner esto Ahora sí, perdón Vale, fallo mío Para que a vosotros veáis La diferencia Tenemos aquí una persona Que literalmente no sabe Qué hacer durante la partida Está, bueno, está trolleando Yo creo, ¿no? O sea, si esto es partida Lo vemos nosotros O sea, si este juego Lo vemos nosotros Vamos a suponer que está trolleando Tal cual No ha reforzado Pese a que es un personaje Que debería estar Bueno, haciendo justo eso Porque es un personaje Que tienes Una habilidad La cual pones en el suelo Y la gente coge cositas ¿Qué ha pasado? El romper de frente, gente O sea, jamás rompáis de frente O sea, pero es que eso Es de lógica, la verdad Si en vez de hacer esto Que ha hecho Hubiera roto como O sea, justo desde aquí Que justo hemos tenido La misma jugada Que la partida anterior Solo que A la inversa Es decir La persona desde el otro lado En la anterior partida Lo que ha hecho ha sido Disparar a tope Y esto lo que ha hecho Ha sido acercarse Para romper Absurdo Ay, en fin Uff Ha sido una castaña gorda Encima, claro Encima tampoco tienes puntería No lo has dado Uy, va A ver Esperemos que no seas Wolf Y te digo Con todo el respeto Y todo el cariño del mundo Que no seas los típicos jugadores Que dicen que han perdido Por su equipo ¿Vale? Porque en verdad Hay mucha gente así O sea, tú lo preguntas A cualquier persona Y pocas veces La gente te va a decir No, Caramelo Esto ha sido por mi culpa Que hemos perdido esta partida No, Caramelo No subo Pero es por mi culpa Que soy muy malo Tal cual, ¿eh? Muy poquitas veces No se ha reforzado nada De hecho, bueno Estáis viendo Todavía hay 5 de 10 refuerzos ¿Cómo puedes estar dejando 5 refuerzos libres En esta posición de taquillas? Que literalmente te faltan Refuerzos para hacer cosas Vale, aquí se lo hacen Uff Vale, a ver qué es lo que se coge Vale, vamos a empezar No sabe qué coger, ¿verdad? No Guau, qué diferencia, gente Qué diferencia de partida Anterior a esta, ¿eh? Hemos visto nada más que una ronda Guau Y lo peor Que este tenía O sea, este tiene mejor rango Que el anterior Porque el anterior era plata 2 Y ganó y sigue en plata 2 Pero bueno Este está en plata 1 Y esta partida sé que la pierden Es que bueno Lo vemos aquí 70 puntos Es que no ha hecho nada Ha puesto los chalecos Y le han dado los puntos Porque la gente ha cogido los chalecos Ya está Es que no sé, tío No sé O sea Y además lo he dicho antes O sea, qué sentido tiene Que te pongas a disparar Ahí, para qué Y más cuando Es que no tiene sentido, tío No sé, tío No sé No sé, tío Joder La verdad es que Esta va a ser dura, eh, gente ¿Vas X sin reforzar o...? Sí, tiene pita No me ha reforzado ninguna Eh, mira Con todo respeto al mundo Wolfie No deberías estar ni en plata La verdad Deberían bajarte mucho más Eh... ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada O sea Has quitado todo el sentido Al juego O sea Esto que estás haciendo Es como Voy a jugar A ver si mato a algo Porque reforzar Refuerza si te viene Un poco en... Bueno Vamos a reforzar un poquito Y por ejemplo Aquí sí que estoy siendo Un poco duro Pero hostias Tío Que es que además Bueno, no quiero dar spoiler Porque ya he visto Ya sabes que cuando me pongo Ya a ver el tema este ¿Vale? El tema de las partidas Suelo ver el principio A ver como A lo mejor una rondita Así un poco por encima Y luego el final A ver si es rank A ver cómo ha quedado y tal ¿Vale? Hostias Es que otra vez No han reforzado Y no, es que mi equipo No refuerza Pero es que tú tampoco O sea, has reforzado uno Y porque estabas ahí Pero realmente Ahora mismo, mira Errores No sabes qué hacer O sea, estás dando vueltas Pero no sabes realmente qué hacer ¡Aaah! Bueno Será que la he pillado Vaya Vaya, la gaza la ha pegado tú Acabas de abrir en punto Estos son errores De conexión de internet O sea, acabas de abrir El punto para que entren Los enemigos Además una persona Se pone O sea, te matan Porque la verdad es que Va a ser súper fácil matarte Esto lo digo ya desde aquí Por lo que he visto antes Y has vendido todo el punto Porque desde la posición De oficinas y tal Se ve todo Vale, vale Corres por correr Aquí sí que por ejemplo Has tomado un poco más De calma Sabes que tienes una detrás Porque acaba de romper Tu cámara ¡Uah! Vale, al menos a punta Arriba la cabeza ¡Uf! Te falta practicar mucho ¿Eh? Wolfie No sé qué rango eres Porque... O sea, perdón ¿Qué nivel eres? Porque no me ha dejado Ver tus estadísticas Por el hashtag ese Es de Xbox ¿Vale? Y intentaba verlo Pero no me dejaba Pero... Uf Te falta mucho conocimiento De todo ¿Eh? Gente Y es una pena Porque si os dais cuenta Esta persona podría estar Jugando perfectamente Con la anterior En la misma partida ¿Sabes qué pasa? Que sería una pena que... Uf Que Galanot Que era el jugador anterior Perdiera la partida Porque tuviera, por ejemplo Un jugador como... Como él En su equipo O sea, es que encima Va súper... Va muy lagueado Uf Va lagueado, ¿eh? Claro No sé Tampoco se puede decir Mucho más de la partida Gente Se tira de la suya No, se tira a final Corría para él Y te digo Todo es del cariño ¿Vale? Porque sé que me has dicho Que es una partida Que te ha salido todo mal Que no has jugado bien Pero... Hostias No es que no... No es que no hayas jugado bien Es que... O sea, no es que no te haya salido bien Sino que no has hecho las cosas Como deberían ser ¿Sabes? Lo tiene muy complicado Vale uno para cuatro Tribal de la desesperada No sé si es porque tiene mal pino O algo Pero... A ver No va bien De pin O sea, tiene 50-60 Bueno, entre 40 y 60 Cada vez cojo personas distinto ¿Verdad? Cuando en cada ronda Cojo personas distinto Es porque literalmente No estás a gusto Con las personas que eliges Y va a ser así ¿Ves? Eso es porque no estás acostumbrado A jugar Y cada vez juega con uno distinto Y nada Pero realmente no sabemos Ni qué hacer Vale, le he quitado el láser Bueno Igual en consola Así que recomiendo más el láser ¿Eh, gente? Porque es más fácil matar Sin apuntar Que apuntando muchas veces Y es cierto De hecho yo cuando jugaba en play Como que jugaba muy poquito Ya sabéis que yo jugaba como mucho Una vez cada dos meses Literalmente un día Cada dos meses A lo mejor para un vídeo Lo que sea Me ponía silenciador en todas las armas Porque me era más fácil Me era más fácil matar desde cadera Y en escopeta más de lo mismo O sea, siempre iba con escopetas Siempre O sea, para que vosotros veáis Jugué Bueno, solamente jugué una vez a rank Una vez En plan una temporada Jugué 10 rank O sea, 10 rank 10 rank Y gané 9 9 y 10 Me pusieron patino 3 La primera vez que clasifiqué En patino 3 En plan Diga, pues buenas tardes Tal cual Y no jugaba O sea, para que vosotros veáis Como está el asunto Vale Pues aquí Siendo Capkan un personaje Que literalmente Tienes que estar Corriendo como si fueras Rayo McQueen Porque te falta tiempo Para hacer cosas Se queda FK Bueno, vamos a suponer Que es algo urgente Y por eso está FK Vale, gente Vale De momento no está reforzando Nadie Son ¿Qué está haciendo la Frost? ¿Está pegándole tiros a alguien? No, no Vale, ahora sí Lo que tendría que hacer ahora A ver Lo bueno Que como ya vemos Que no refuerza De Wolfie O sea, que no refuerza Wolf No va a ser ningún problema Pero vamos Tienes que ir a poner Las trampas ya Y no te da tiempo Claro, estás a FK Guau, qué diferencia Gente, qué lástima La persona que le toque Con él en el equipo Porque Hostias Si todas las partidas Las juegas sí Esperemos que no Que esto simplemente Ha sido porque tal Es una pena Es una pena Y por cierto Para aquella gente Que dice No, es que lo han busteado Gente Por mucho que os duela Y lo siento mucho Si soy muy duro Por mucho que os duela A plata se llega Sin querer A oro se llega Más de lo mismo Y a platino igual O sea, me explico Que para vosotros lo veáis Que esto Esto de aquí Como estamos viendo ahora mismo a Wolf Esto seguramente es plata O sea, bueno Esto es plata, vaya Pero que no es un busteado Seguramente ha jugado siempre solo Pero llega hasta aquí Sabéis a lo que me refiero Que no penséis Igual que la partida anterior No, es que es un oro carreado Es que los oros Tampoco que sean Me explico Que llegas a oro sin querer O sea, no tienes por qué Ser busteado Para llegar a X rango No, no Es que a oro llegas Y es cierto O sea, y no lo digo Para desperticiar los rangos y tal Sino lo digo Para desperticiar el tema Del matchmaking Como está actualmente ¿A qué me refiero con eso? Me refiero A que tú actualmente juegas Diez partidas De clasificación Tú en la anterior Has sido plata O has sido bronce Y en esta por ejemplo Ganas Seis de diez partidas O cinco de diez partidas Y te ponen en plata Bueno, es así O sea, la clasificación Está bastante mal hecha Porque De normal te va a mejorar El rango que tú has tenido En la anterior Aunque tú ya has sido Por ejemplo, ahora mismo Yo estoy viéndolo jugar a él Y yo no lo veo jugador de plata Lo veo jugador de bronce Sin embargo Él seguramente Ha jugado siempre solo ¿Sabes? Yo ahora mismo lo veo más Como jugador de bronce Y es plata dos Creo que era O plata uno Va a haber una trampa Claro Que tampoco se puede decir Mucho más de ello Gente, por lo dicho Estamos viendo una partida De plata Pero sin ser Esta persona plata Pero realmente Sí que lo es Porque ha subido hasta aquí Seguramente el solo O sea, hay una persona afuera Ahí te vas a encontrar De frente Uy, hostia Está corriendo por correr No sabe qué hacer Claro Y lo digo Y vuelvo a repetirlo O sea, que esto no lo digo Para desprestigiar Pero ya sabéis Que es que se puede llegar A cualquier rango Siendo malo Que así se me refiero Está haciendo la partida El otro Está haciendo la ronda El otro Claro Nada, una cosa tiene que hacer Y no la ha hecho Claro Se pone a correr por correr Y no sabe qué hacer Mira, se pone a correr Por correr Ven, mira Vuelta, vuelta, vuelta Claro Lo he dicho Vuelvo a repetirlo, gente Se puede llegar A diamante Siendo malo Se puede llegar Obviamente a platino Siendo malo Se puede llegar A oro Siendo malo Es que Es muy fácil Subir de rango En este juego Y lo explico Como ya lo he dicho Muchas veces Si tú estás jugando Imagínate, por ejemplo Bueno, es un ejemplo muy claro Ahora mismo estoy subiendo Me lo he dicho Estoy bajando La cuenta de la vida del cobre La cuenta de la vida del cobre Siempre intento Que no suba más De cobre bronce ¿Vale? Porque si no Luego me va a costar más bajarla Pues bien La subí Creo que fue A bronce 5 Es decir El rango después de cobre 1 ¿Vale? Pues Se quedó en bronce 5 Cobre 1 No recuerdo Hice en esta temporada Las 10 partidas de clasificación Literalmente intenté no hacer nada Obviamente sin trolear la partida Gané creo que fueron 4 de 10 O 5 de 10 Y me pusieron plata ¿Sabéis a lo que me refiero? Se me pusieron plata Pese a haber quedado En la partida anterior O mejor dicho La temporada anterior Cobre 1 O bronce 5 Es que no sé cuántos bronces hay Creo que sí Bronce 5 Que de bronce 5 En esta nueva Gané 5 O 4 de 10 Y te digo Sin querer Porque no podía abandonarlas Porque me metían mucho tiempo De penalización Pero eran partidas En las que no podía perder Pero tal cual O sea Se ganaban solas ¿Qué pasó? ¿Me metieron en plata? En plan ¿En serio me metió en plata? Y ahora me está costando Un montón bajarla Pero bueno Para que solo lo sepáis O sea Que esta persona Puede ser plata perfectamente Y puede haber sido plata Porque es así esto O sea El juego está hecho Para que cada vez subas Más de rango Aunque no sigas mejorando ¿Me explico verdad? Quiero que quede eso Muy claro Vaya Imagínate si yo no estaba En la partida esta O sea Perdón En la temporada esta anterior O sea La que yo clasificaba ahora Con la vida del cobre En vez de jugar 4 de 10 Jugando en plan troleando Entre muchas comillas troleando ¿Vale? Porque tampoco quería perder En plan Jodiones compañeros Me metió que ganó a 10 ¿Qué me ponéis? ¿En plata 1? ¿A 1 de oro? ¿O a 2 o 3 partidas de oro? Siendo mi rango máximo En la temporada anterior Un cobre 5 bronce 1 Vale De momento ya está entrando mal Si no Mira Con esto que está haciendo Se ve que es un jugador Solo Q gente Porque va a matar No juega con el equipo No juega con nadie Vale Por ejemplo Sabe que lo tiene allí En lugar de hacerle algo Por ejemplo Cortarle alguna rotación Que por eso Debería de paso y tal Vale Va a ir a romper los techos Para pero sin ninguna información Ni nada O sea Esto es ir a suerte Mira No es que no hace nada Wow Me está dando un telele Gente Estoy sufriendo O sea No ha visto Si había nadie Por aquí abajo No 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 Ha entrado Ha visto que no ha muerto Y ha seguido para adelante Que sí Que está abriendo los techos Y tal Lo está abriendo Entre muchas comillas Bien ¿Por qué entre muchas comillas? Porque no se sabe el mapa Claro ¿Y sabes quién te ha matado? La Valkyrie que estaba arriba Seguramente Ah no Era el Castle Pues arriba había dos Es duro Es duro No Esta se pierde De verdad Esta se pierde Claro Al final se ha hecho Creo que un cero pico Cero y algo Claro ¿Cuánto? 0-4-2 Es que no ha ayudado En ningún momento el equipo Tal cual Ni a reforzar Ni con utilidades Ni de ataque Lo he sido mucho Wolf Pero Te queda mucho Para aprender Te queda mucho Mucho Para aprender Te recomiendo Que te veas Muchas partidas Mías Ya no solo de partidas Ya de Yo que sé De guías Muchas guías Pues te queda mucho Sobre todo No puedo ayudarte A subir Si tú no quieres Me explico Es que no No quieres jugar Tú lo que quieres hacer Es matar y ya está Pero no refuerzas No haces nada Veis gente Es plata 2 Y lo bajan a A plata 3 Creo que es A ver Ah no no Era plata 1 Y lo han bajado A plata 2 Lo que pasa es que Se empieza a hacer Muchas cosas de esta Vamos a verla ahora Ves mira Era Míralo Era plata 1 Y lo han bajado A plata 2 Porque le han quitado 104 puntos Claro También te digo Que esto le han quitado Tantísimos puntos Y acabo de caer Porque seguramente Tú no eres plata Seguramente seas bronce Y has clasificado En plata Y por eso Estás bajando tan rápido Por eso te quedan Tantísimos puntos Es que no tiene ningún sentido Mi gente Me ha quedado en este videito Por aquí Ya sabéis que publicamos Estos vídeos cada domingo ¿Vale? Lo explico ya desde aquí Porque igual no lo he explicado Al principio Seguramente no Traeré 5 por temporada Es decir Traeré platino Oro Plata Bronce Y cobre ¿Vale? La siguiente temporada Traeré exactamente lo mismo Igual que la vida del cobre Pero en este caso Analizando partidas Guau La verdad es que Qué diferencia Qué diferencia Mira nivel 95 era Claro No creo que Es que ¿Sabéis qué pasa? Que no he podido buscar Su tag Su nombre En el buscador ¿Vale? Porque no me aparecía Porque el hashtag No me aparecía La verdad Pero bueno Bien gente Espero que haya gustado muchísimo Esta partida Estos analizando Qué diferencia entre uno y otro O sea Un plata igual de verdad Y un plata que realmente Ha sido un plata Creo que por suerte ¿No? Y creo que todos podemos Estar un poco de acuerdo con eso Te queda mucho para aprender Wolfie lo digo en serio Igualmente Muchísimas gracias Por haberme enviado esta partida Espero que aprendas mucho Pero obviamente Tienes que Poner mucho de tu parte Porque esto no han sido errores De No mira Igual te has posicionado mal No no Es que no has reforzado siquiera En tres rondas Has puesto un refuerzo No sé Vale Son más falta de ganas De querer mejorar Que otra cosa Porque muchas veces es eso El querer mejorar ¿Vale? Porque la gente se piensa Que simplemente por jugar Va a mejorar Y no es cierto Tienes que intentar Corregir esos errores Que haces Y hacer las cosas bien Si lo que vas a hacer Es Bueno Siempre lo mismo Un poco a suerte Pues Con la suerte No se mejora ¿Vale? Mi gente Un placer En el siguiente videito Adiós Con la suerte ¡Gracias!